Bienvenidos a PopTV, el programa que te mantiene informado del mundo, del entretenimiento y del espectáculo. Mi nombre es Valentina y hoy estoy acompañada de Cielo Palacio. Cielo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Vale, y muy buenas noches a todos los televidentes que nos están viendo en este momento. Como dije anteriormente, un programa cargadísimo de información, del entretenimiento y del espectáculo, porque hoy se cumplen 36 años de una película icónica argentina. Y hoy tenemos una invitada de lujo. Así que quédate con nosotros, que ya volvemos. ¿Papá? Un dolor puede interrumpir tus mejores momentos. Alivialo con Actron. Sus cápsulas blandas actúan rápidamente cuando más lo necesitas. Actron Rápida Acción. Alivio que no se hace esperar. Ahora sí, estamos de vuelta. Y como había dicho anteriormente, hoy se cumplen 36 años de la película Esperando a la Carrosa, dirigida por Alejandro Doria, y que cuenta con las actuaciones de Antonio Gazaya como mamá Cora, este personaje icónico de esta película, Luis Brandoni y Gina Zorrilla. Esta película es considerada de culto porque representa la idiosincrasia de los años 70 y los años 80 de la Argentina. Incluso también es de culto por las frases que deja esta película, como Tres empanadas, yo hago ravioles, ella hace ravioles, qué miseria. Y también porque los argentinos, en cierto punto, nos vimos reflejados con ciertas escenas de este estilo. Cielo, yo no sé si vos tuviste la oportunidad de ver esta película. No, vale, la verdad es que no tuve la oportunidad de verla, pero lo que te puedo adelantar es que está en Netflix. Y te puedo decir que la película va de una persona mayor, que es la nuera, que se muda con la pareja del hijo, se mudan los dos, o sea, está la pareja. Está la pareja y está la señora conviviendo con ellos, lo cual hace que haya muchos conflictos, y es una película muy interesante y súper recomendable para ver con un buen vaso de gaseosa y un buen pororo. Claro, porque el conflicto radica en quién se queda con la tutela de esta señora mayor, que nadie, nadie la banca y nadie la quiere. Por eso ahora les dejamos el trailer de esta película para aquellas personas que aún no la vieron, la puedan ver, y aquellas personas que sí la vieron, rememoren las mejores escenas. Lo vemos. Hace cuatro años que tu suegra vive en mi casa, la tengo en la cocina, en el baño, en el dormitorio, en la sala, en el pastillo, en la terraza, y aquí... ¡Ay, esta tragedia tan horrible! Bueno, 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 cheque, hemos venido a pasar acá un plácido domingo, familia. ¡Ven, es que te haga algo! ¡No, no me da la cara! Se me dice nada, por lo que quiero. ¡Colegio! ¿A dónde quiere ir? A lo de la Emilia. Para todos los días, una semana que se ensucia de una manera. ¿Cómo se ensucia? ¡Sí, se caga! Esperando la carroza, una película para disfrutarla nuevamente en el cine. ¡Ay, no, 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 no! Y ahí teníamos el trato de esta exitosa película. Ahora nos vamos a una pausa, pero antes les digo que en el próximo bloque vamos a tener una entrevistada de lujo. Estamos hablando de la exitosa actriz Betiana Blum. Ya volvemos. ¡Sí, se caga! ¡Sí, se caga! ¡Sí, se caga! Y la tenemos a Betiana. Beti, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir. Hola, Valentina, hola, cielo. Realmente muy, muy contenta de estar acá compartiendo con ustedes. Yo te quiero hacer una pregunta. Quiero que me digas cómo fue la experiencia de trabajar con actores de lujo como China Zorrilla, Luis Brandoni y Antonia Gazaya, ese personaje icónico de Mamá Cora. Realmente fue una experiencia muy enriquecedora en todos los sentidos de mi vida, tanto en lo profesional como en lo personal. Son, como vos lo dijiste, actores de lujo. Y son sobre todo personas de lujo. Me han guiado, me han acompañado y me han aconsejado en muchísimos escenarios distintos de mi vida. Y siempre es lindo tener una mano amiga del otro lado que nos ayude y que nos acompañe a transitar lo que es también el mundo del espectáculo, que no es nada fácil. Claro, incluso estos actores como China Zorrilla, Luis Brandoni, tienen una larga trayectoria en el teatro. Yo creo que eso también te puede haber ayudado, incluso. Sí, sí, porque no es lo mismo estar del otro lado de la pantalla en una película que, si te equivocaste no pasa nada, queda como blooper para la posteridad, estar en el teatro, en el vivo, en la energía de tener a la gente abajo en tus pies, viéndote tan atentamente. Claro, porque en el teatro, si te equivocás, el show debe continuar, no hay forma de volver a empezar con esa escena, por ejemplo. Es así, es así. Si te equivocás, y bueno, que no se note. Seguí y que no se note. Y bueno, trabajar con ellos justamente es eso, es aprender constantemente a superar, a superarte. Y es muy agradable, realmente es muy agradable. Y te quiero preguntar también, si alguna vez, cuando estabas haciendo esta película, pensaste que iba a ser catalogada como de culto, e iba a trascender tanto de la manera que lo hice. Y realmente, cuando leí el guión por primera vez, te voy a decir la verdad, supuse que iba a pisar fuerte, supuse que iba a ser una película que iba a dejar su huella, porque trata, estereotipa y muestra a la familia argentina de una manera que pocos lo han logrado. Con todas sus peleas, sus desencuentros, sus reconciliaciones, con los problemas típicos de nuestra sociedad, y como vos adelantaste, habla mucho de la vejez. Con este personaje de Mamá Cora, que nos muestra lo que es tener a nuestro cuidado una anciana, en este caso, con ciertos problemas ya de demencia, y que nadie se quiere hacer cargo, que siempre queda esa única persona de la familia que se sube al hombro, el cuidado de este familiar, mientras los otros lo miran y lo aplaudan, desde lejos. Claro, y por sobre todo porque en algún momento todos vamos a pasar por esa situación. No solamente en la vejez, sino que por ahí no sabemos con quién dejar, o quién dejará cargo a estas personas mayores, sobre todo si tienen algún problema mental o físico, ¿no? Pero es muy importante esto que vos decís, recordar que todos vamos a ser grandes algún día. Todos vamos a estar en ese lugar del anciano. Es importante cuidar con amor para recibir, para que a nosotros luego nos cuiden con cariño. Todos fuimos niños repitiendo mil veces qué nos pasaba en el colegio, en el jardín, y el día de mañana seremos ancianos repitiendo mil veces nuestras historias de vida. Y es importante tener manos amorosas del otro lado, sean familiares o cercanos, que nos cuidan, que nos ayudan. Tal cual. Bueno, Betty, muchas gracias por estar en nuestro programa, la verdad, un gusto tenerte, siempre sos bienvenida cuando quieras. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme, un placer para mí, escríbanme y voy a estar de este lado. Buenísimo. Ahora los dejamos con una de las escenas más icónicas de esta actriz, de la película, y ya volvemos. ¿Cuánto nos van a llevar a la nena? El jardín está tan maravilloso. Aquello es tan inspirador. Tienen que ir. ¿Cuándo irán? ¿Cuándo nos invites? ¿Mañana? No, mañana no. El martes. No, el martes tampoco. El miércoles. El miércoles te telefoneo y arreglamos. La nena podrá tomar sol, correr por el jardín. Todavía no corre. Pero me imagino que respirará, ¿no? Estamos de vuelta con este programa y por hoy nos quedamos sin tiempo. Pero te digo que si querés seguirnos en nuestras redes sociales, lo podés hacer a través de Instagram y Facebook, arroba OpTV. Cielo, como siempre, un gusto tenerte en nuestro programa. El gusto, como siempre, es mío. Encantadísima de verte todos los fines de semana. Lo mismo digo. Y ahora que se viene el fin de semana largo, quédense mirando esta película Esperando a la Carrosa, que ya está en la plataforma de streaming Netflix. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!